Y eso mismo es lo que plantean los que están ligados al sector gastronómico que refieren ellos que el gobierno debe impulsar la vacunación anti-COVID al menos al 80% de la población para hablar de volver a la ansiada normalidad. El último decreto del Ejecutivo establece ciertamente mayores flexibilizaciones pero no contribuye a la recuperación del sector gastronómico porque está latente una tercera ola de COVID-19 provocada por la variante Delta según vaticinan y lo decía también el doctor Silva. Empresarios advierten que si vuelven las restricciones de actividades, los bares, los restaurantes quedarán en una situación terminal. En el último decreto se amplía el horario de circulación hasta las 2 y los locales gastronómicos hasta pueden reducir la distancia entre mesas de solo 1.5 metros. Dentro de los restaurantes es uno de los lugares más seguros porque se cumplen todos los protocolos. La realidad, vamos a ser sinceros, vamos a volver a la normalidad cuando el programa de vacunación sea más exitoso y estemos un 80% vacunados como corresponde con las dos dosis. Necesitamos volver a la normalidad porque llevamos un año y medio largo trabajando muy mal y padeciendo todos los trabajadores más todos los empresarios de nuestro rubro gastronómico como de otros rubros también teniendo un año y medio horrible. Pero no estamos exentos de que nos agarre una nueva ola. Entonces la única forma de poder volver a, de poder enfrentar la próxima ola es con vacunación y ese es algo que nos sobredecimos al gobierno siempre. Nosotros otro golpe como este que tuvimos en este último año y medio no va a haber muchos que no van a salir porque uno para poder llegar hasta este momento se han endeudado terriblemente las empresas, los empleados han vivido muy mal porque han pasado a trabajar contra un subsidio que lo cobraban cada año y cada mes y algo y perdían muchísima plata de la que ellos vivían y mantenían a todas sus familias. Para todos los que estamos en el rubro gastronómico, si tenemos que llegar a una situación de nuevas restricciones nos va a golpear muchísimo y va a haber muchas empresas que van a morir y mucha gente se va a caer sin trabajo. Ahora lo único que se vio en las últimas reglamentaciones es que se puede reducir la distancia entre mesas a un y medio, pero digamos, sí, nos va a permitir poner alguna mesa más, pero la realidad es que para que la gente salga, la gente que no está saliendo, porque hay gente que no sale, porque tiene miedo, la única forma de vencer ese miedo y de transmitirle tranquilidad es que avance el proceso de vacunación. Entonces ahí sí la gente va a decir, esa que no sale, porque está saliendo más gente que antes, pero la que no sale es por miedo y el miedo se vence con la vacuna.